Lili, hágame el favor y váyase a su oficina, ¿sí? Está bien, señor Livares, pero por favor no se olvide del vocero. Sí, pero ya, ya. Miranda, ¿se puede saber qué haces tú aquí? ¿Se puede saber qué pretendes? Nada, yo nada más tenía. ¿Cómo que nada, Miranda? ¿Cómo te presentas en mi oficina delante de mi esposa? Mira, no te quiero volver a ver en esta corporación porque la próxima vez no te voy a dejar pasar. Te voy a prohibir la entrada, Miranda. No, Miguel Ángel. No es necesario que hagas todo eso. No pienso volver a venir. Lo único que quiero que sepas es que nunca te voy a perdonar la manera como me estás tratando. Cómo me has echado de tu lado como si fuera un trapo viejo. Ya, ya, Miranda, ya, por favor, ya me cansé de tu insistencia. Tú no entiendes que esto se terminó, Miranda, se acabó. No te quiero volver a ver más. Grandita, por favor, no me hagas que me ponga más duro contigo. Algún día. Algún día te vas a arrepentir de la manera como me estás tratando. Y esa poca cosa que tienes ahora a tu lado, también se va a arrepentir en el momento que empiezas a aburrirte de ella y le hagas lo mismo que me estás haciendo a mí. ¡Ay, comadre! Me enteré por doña Panchita. Todos en el barrio están muy pendientes. ¿Alguna novedad? No, nada. Ella es... Soy colega de Diego. Voy a verse noticias. Permiso. ¿Qué fue lo que pasó, ah? Al parecer un asalto, pero no se llevaron nada. Solo hicieron destrozos. Ya ves. Por eso les insisto tanto en lo peligroso del barrio. Pero ustedes que no. Se empeñen en no creerme. Alma, no quiero que mi Aurelio se muera. Ay, vamos. No, no. No hay que ponerse así, amiga. Ya verá que todo va a salir bien. Ya verá. ¿Y Leo sabe algo? No, no sabe nada. Pero es imposible avisarle. A esta hora tiene sus clases. Pero cómo quisiera que estuviera aquí conmigo. Leo, Leo, por favor, tranquilízate. Tu hermano trabaja acá. Mi hermano, pero no yo. Yo no tengo ni siquiera idea de qué preguntar. Por favor, señorita. Aquí se encuentra el señor García. Mi papá. ¿El nombre del señor? García. Aurelio García. Padre del señor Diego García. Sí. El señor está aquí. ¿Está bien? Llegó muy grave. En estos momentos lo están operando. El viejo. ¿Y se va a poner bien, señorita? Ay, por favor, Leito, Crao. Claro que se va a poner bien. Tranquilízate de una vez. Aquí hay unos parientes con su madre. Leo. ¿Qué estudios de Leo? De computación, de mis clases. ¿Te acuerdas que te dije que había una chica que estudiaba conmigo? Sí. Te lo fui a buscar un día a tu casa. ¿No te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Pero no entiendo. No entiendo cómo es que tú y ella... Lo que pasa es que me enteré que mi papá estaba en el hospital justo cuando... Cuando... Cuando llegamos a la bodega. Ahí está. Lo que pasa es que cancelaron las clases y Leo nos invitó a tomar una gaseosa a la bodega. Un grupo para discutir un trabajo. Fue ahí donde nos dimos cuenta y decidí acompañarlo. Él estaba tan nervioso. Sí, se nota. ¿Cómo es mi papá? Yo también acabo de llegar. Mi mamá y yo estábamos acompañados a socorro. Y no se sabe nada. Pero tu mamá va a sentirse más tranquila si te ve. Sí, sí, vamos entrando. Bueno, Leo, yo me voy. Ya, ya, gracias. Chau. Ojalá que tu papá se mejore. Gracias. ¿Qué pasó? Ay, hijito. Ay, no lo sé. Escuchamos unos ruidos en la tienda y fuimos a ver Diego y yo. Y estaba tu padre tirado, todo maullado, Leo. Parece que tiene unos huesos rotos. Y lacerado el pulmón, hijito. ¿Qué pasó, Diego? Se va a poner bien. Mis sospechas eran ciertas.